Si lo evaluamos hoy, vamos a ver todo negro. No vamos a ver ninguna situación positiva. Pero hace tres días atrás había una euforia tremenda porque estábamos entre los cuatro mejores de América. Y para eso luchamos, para eso trabajamos, para eso, conjuntamente con los jugadores, fue un objetivo claro y concreto. Tratarle de darle importancia a esta Copa Libertadores. Hace mucho tiempo que Belén no estaba en esta situación. Y bueno, y analizarlo hoy después de una derrota con Flamengo y una nueva derrota con Newell's, se va a ver el programa nada positivo. Pero realmente hay muchas cosas positivas como para rescatar. Actualmente estamos en tres competencias. El único equipo argentino, que obviamente que en alguna situación lo pagas. Y lo estamos pagando en el torneo local. Con resultados que, si vos analizás, no fueron merecidos muchos de esos, como por ejemplo el de hoy. Pero como hablar de merecimiento suena excusa. Yo me tengo que enfocar en lo que realmente es real. ¿Y qué es real? En la semifinal de Copa Libertadores, que parimos en el primer partido. Y una mala campaña en el torneo local. Después estamos vivos en la Copa Argentina. O sea que si vos mirás el semestre, para donde lo analices, y todavía no terminó. Queda mucho por jugar. Confío mucho en el equipo. El equipo me da muestra de muchas situaciones positivas. Los jugadores están enfocados. Obviamente estamos tristes, calientes, por no poder ganar hoy. Que es lo que vinimos a buscar. Pero en definitiva, hay situaciones que alientan al trabajo que estamos realizando conjuntamente con el equipo. Más allá de que hoy, obviamente, como dije, es todo negativo y no se va a ver nada positivo en el tema del juego. Y en el tema del resultado del torneo. ¿Por qué? Porque vamos mal. Es una realidad. Yo soy el mayor responsable para lo malo. No para lo bueno, porque obviamente lo bueno son los jugadores. Pero hay cosa positiva también, como que nosotros nos hicimos fuerte en Copa Libertadores, en Copa Argentina. Vamos a salir de esta situación. No tengo ningún tipo de duda. Y bueno, el equipo obviamente, en lo anímico, está golpeado por dos derrotas. Principalmente la de Flamengo el otro día fue duro, porque nosotros teníamos otro entusiasmo. Confiábamos mucho en el equipo. Bueno, no se dio un partido como el que esperábamos. Como algo macro, es la contundencia. Nosotros generamos bastantes vocaciones de gol y no pudimos convertir. En cambio, el rival generó menos y bueno, nos convertimos en fútbol. En esa situación, nos ganaron las áreas. Las pocas que nos crearon nos convirtieron en un gol y nosotros llegamos. Principalmente, la gran mayoría de nuestras situaciones fueron en el segundo tiempo. Y no pudimos convertir entre el arquero, las malas definiciones. Hicieron que este resultado no fuéramos con derrota. Bueno, dos motivos. Primero, porque estábamos evaluando lo que estaba pasando en cancha. Y lo vimos a Matías, que estaba un poco cansado. Con unas situaciones de juego que no hayan sido favorables. Y a partir del cambio, optamos por Miguel, porque Miguel va a ser una de las principales novedades del equipo. El día miércoles necesitamos que también hiciera fútbol. Y dada la experiencia de Miguel, se adaptó muy bien a la posición central por derecha, más allá de que sea zurdo. Tiene buena salida de balón. Nosotros lo que necesitábamos también era un buen primer pase. Y que él, más allá del perfil, lo puede hacer perfectamente. Tanto por derecha o por izquierda. Es un jugador que está ganando duelos. Y la verdad que me gustó el ingreso de Miguel. Lo hizo con mucha contundencia, con mucha situación favorable. Se metió en campo rival. Empezó a administrar el balón. Me gustó los minutos que jugó Brizuela. Me gustó el ingreso de Miguel.